¡Aplausos! Si me suelto volaré Que en este cuento no hay por qué caer Que poco a poco y en silencio me dirás Que solo tú serás Serás el aire que me permita respirar Serás la lluvia que calmará mi ser Y mañana volveremos a intentar Que deseemos de despertar una vez más Y si te cansas de volar Creer que si me suelto volaré Que en este cuento no hay por qué caer Que poco a poco y en silencio me dirás Que solo tú serás Serás el aire que me permita respirar Serás la lluvia que calmará mi ser Y mañana volveremos a intentar Que el deseo no nos deje despertar una vez más Aire serás Lluvia serás Aire serás Lluvia serás Aire serás Lluvia serás Aire Aire serás Lluvia serás Aire Que solo tú serás Serás el aire Que me permita respirar Serás la lluvia que calmará mi seima y me hará Volveremos a intentar que el cielo no nos deje despertar una vez más Serás el aire, aire será Aire será Aire será Y mañana Que se nos explique No, 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 no Aire será Aire será Aire será